A mi me tiró una persona de un Facebook, de una prima mía, y me dijo que de Nueva York le iba a mandar cuatro cajas y dos barricas, no sé de qué eran porque no me dijeron. Y ellas dijeron que yo tenía que pagar como un recibo, una vaina así, que a mí que fuera el banco y depositara 26 mil 500 pesos. ¿Lo depositaste entonces? Ajá, y tengo el... ¿Esto se robó el depósito? ¿Qué pasó? Explícame. No, yo, parece que yo cogieron tiempo para ir a recoger dinero, no sé, y me dijeron a mí que yo tenía que buscar más dinero por una cajita pequeña que venía con 18 Alphonse 11 X Pro más, de diferentes colores, y que yo tenía que buscar 70 mil pesos. En sentido general, ¿cuánto depositaste entonces? No, 26 mil 500 pesos. ¡Guau! ¿Cómo te percataste de que se trataba de un estato? Porque yo intenté llamar el número, y cuando yo llamé me tumbaron la llamada, y cuando me salí de la llamada ya yo estaba bloqueada y todos los mensajes estaban borrados. Entonces, ¿tú has venido aquí a qué puerta? Sí, yo he venido a denunciar, a ver si dan con esa persona, porque en verdad ahora estoy buscando el dinero, porque en realidad no era mío, era prestado. ¿Qué ha llamado a hacerte entonces a las autoridades que te esperan? Que agarren a esa persona y a los demás que no se dejen estafar, que cuando le escriban gente así, que llamen a los otros familiares, que confirmen a ver si es el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!